Continuamos hablando de noticias locales, específicamente del torneo de la cancha sintética del municipio de Sonzón, que tiene abiertas sus inscripciones para nuevos equipos en los gremios, también el torneo campesino y el torneo senior master de la cancha sintética. Por supuesto, los niños de la categoría Baby Football también tienen la posibilidad en este proceso. Inicia para este 2023 una nueva edición del torneo institucional de la cancha sintética de Sonzón, donde se siguen motivando a los gremios para ser parte de este importante evento. También se hace la invitación para el torneo de la categoría master y el torneo campesino. Sí, este 2023 está cargado de deporte social comunitario. Vamos a empezar con torneo por gremio de cancha sintética, está en las inscripciones abiertas. Lo mismo para el torneo campesino de fútbol de salón, que el año pasado nos tocó hacerlo acá en la cancha sintética, pero este año tenemos la oportunidad de realizarlo nuevamente, lo que es en la cancha externa del coliseo y en la cancha interna ya con la remodelación que quedó. Y también estamos invitando a los equipos de Senior Master para que participen en el torneo en esta categoría los días miércoles. La idea del torneo de cancha sintética es tener 30 equipos, es la capacidad que le podemos dar al torneo para darle una buena organización. Los más chicos también tienen la oportunidad de foguearse deportivamente y por eso desde ahora se preparará al seleccionado que participará en el Baby Football. A ver, no, las convocatorias son abiertas, ¿cierto? Todos los niños de acá del municipio, de la zona urbana y rural, tienen la posibilidad de llegar. Acá los niños que quedan en el equipo no son por roscas, son que tienen sus cualidades, habilidades y condiciones motrices y también son constantes los entrenamientos. Entonces, invitar a los niños nacidos a partir del 1 de enero del año 2011 hasta el 31 de diciembre del 2012 para esta predilección de Baby Football, ¿cierto? El fortalecimiento del deporte base es de gran importancia. En este sentido, el semillero de fútbol continúa su fortalecimiento y posicionamiento. Bien, venimos retomando los procesos que hemos traído en los años anteriores con los semilleros y escuelas de formación y iniciación deportiva del municipio. Se reciben niños desde los 4 años hasta los 10, ya que la otra categoría es de Baby Football. Sabemos que es muy importante el fútbol base en el municipio porque aquí los deportistas salen con capacidades y cualidades diferentes para afrontar los torneos y las competencias a un futuro.